qué onda chicos cómo están aquí en un nuevo vídeo para el canal de este vídeo bien extraño porque me lo habían pedido muchos aquí lo ponemos en los comentarios de los que me han pedido cómo cambio tan rápido la cámara sin necesidad de entrar lo que viene siendo al menú o sea prácticamente luego con un botón especial o sea no está en la pantalla sino luego con el botón de volumen o sea con ese botón puedo cambiar la pantalla incluso le podemos poner otra función así que si quieres saber cómo se hace esto pues quédate a verlo y pues nada nos vemos ahí en el tutorial y pues antes decide empezar lo que dice en el tutorial chicos lo que van a hacer van a necesitar va a ser esta aplicación que está aquí esta que está aquí se lo va a dejar en los comentarios así que no hay ningún problema se lo fue con todos los android así que de una vez les digo que no importa el teléfono que tengas va a funcionar que vamos a hacer vamos a entrar a la aplicación al principio que les van a salir dos o sea es dos de estas donde vas a tener que dar permisos excepción de que si tienes rod pues se lo puedes dar si no eres rod no importa tampoco que vamos a hacer primero vamos a darle al signo de más aquí vamos aquí donde dice grabar opción o sea recorre tider aquí vamos a apretarle tenemos 5 segundos así que yo lo voy a dar al botón de volumen hacia arriba una vez que esté así lo dejamos así ahora vamos a las acciones no creo que es aquí no no es cierto a ver aquí aquí se vale todo aquí ya ven que entramos a acciones entramos a agregar acción y en donde dice que vamos a buscar uno hacia este teclado que aquí es donde vamos a buscar un una cierta opción en particular vamos a buscar lo que es el f5 que viene siendo para cambiar la cámara lo aguardamos y se queda ahí ojo todavía no se acaba si le quieres agregar lo que viene siendo la opción esa para tirar lo que viene siendo los intensas y de tirar uno por uno por uno uno por uno entramos a la misma opción si recuerdas la primera opción damos hacia arriba está la vamos a dar hacia abajo esto para que se quede guardado vamos a dejar así y buscamos opciones y vamos a que code que es donde no aquí code y buscamos la que esa viene siendo esa para poder soltar lo que son los sí los ítems unas que lo tengamos así pues ya o sea prácticamente ya está todo no hace falta que le muevas nada ahora con tú no sé mensajería con tu blog de notas vas a hacer esto de este lado te va a aparecer así si tienes samsung si tienes otro no importa porque acá abajo en la esquina te va a aparecer este símbolo de teclado las apretar ahí y las hará que hay más pero unas que lo tengas y ya no te aparecerá lo que viene siendo pues si lo que viene siendo el teclado así que vamos a minecraft para ver si funciona y pues una vez ya aquí lo que iniciar nuestro minecraft pues ya no estaría funcionando y si recuerdan que debemos agregar la función de cupo miren ahora se nos va a estar tirando lo que viene siendo los bloques así aleatoriamente así que lo voy a explicar una vez más ya sé que les gusta mucho que le explique muy detallado así que vamos a la aplicación otra vez para que vean qué es lo que tienen que hacer o sea lo va a explicar paso a paso así que vamos a traer a la aplicación y ahí nos vemos pues otra vez aquí en la aplicación chicos que vamos a hacer voy a eliminar la sesa para que vean lo eliminar desde cero o sea no sé qué ha guardado así que primero le van a dar los permisos pues así tiene rod dáselo si no tienes rod pues no se lo des o sea es opcional ese control signo de más aquí en recorre tire aquí es donde vamos a seleccionar la opción en donde qué es lo que le queremos dar o se le vamos a poner ahí y yo le voy a dar el volumen hacia arriba esperamos a que se acabe el tiempo y una vez terminado nos damos a acciones agregar acción en que code y aquí buscamos lo que viene siendo el f5 que si no estoy mal está hasta aquí lo ponemos y lo guardamos una vez que ya esté todo eso pues volvemos a poner eso para poner lo que viene siendo el que avienta los ítems ponemos ese buscamos lo que es la q que si no estoy mal es este y aquí es donde van a poner otra tecla que en este caso va a ser la de abajo o dependiendo sea no importan pueden ser cualquiera de las teclas que pueden ser la del bloqueo puede ser la del medio pero recomiendo más que sean las de volumen ya que son más pues si las más recomendables para poder activar la social pues si son las que están físicamente los que están aquí ya que si le pones el del teclado de encendido y apagado pues va a ser muy complicado al final de que ya no lo puedes poner una vez que lo tengamos así entramos a nuestra mensajera o blog de notas así como gustes nos va a aparecer un teclado acá ya aparecen todos los teléfonos así que no hay ningún problema lo ponemos a este lado y buscamos este que el mapper basic input con los que lo tengamos así entramos a minecraft y revisamos que si ya está listo así que vamos para minecraft así que ahí nos vemos y pues una vez chicos que tenemos estamos adentro minecraft pues vamos a ver que si funcionan las opciones son muy sencillas recuerden nomás que tienen que tener a guardar lo que viene siendo las opciones de volumen para que pueda funcionar y porque miren al momento que lo pongamos pues ya prácticamente esto ya va a estar funcionando se miren o sea yo no estoy apretando sólo el botón de con el botón de bajar estoy tirando items y con el botón de subir pues estoy haciendo que cambie la cámara y pues nada chicos espero que te haya gustado este vídeo cortito no está tan amplio así como los que hago siempre pero espero que te haya servido de algo ya que pues si no sabías de nada de esto pues aquí te lo muestro y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo cuídate chacha